¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Byron, un ecuatoriano en Japón y el día de hoy, este, finalmente me llegó mi batería. ¡Yee! La verdad tengo que decir que estoy sorprendido porque, este, supuestamente me llegaba el 16 de... el miércoles 16 de diciembre y hoy es miércoles... No, perdón, me llegaba ayer, me llegaba el día de ayer a... ¿cómo es? Martes 15 de diciembre, supuestamente por el Amazon, me mostraba el progreso y todo lo demás, pero ayer no me llegó, entonces estaba como que un poco ansioso porque me llega esto porque en verdad ya necesito. No me llegó ayer, se supone que ya debería llegar, entonces ya mandé un mensaje al vendedor diciendo que es donde está mi batería y todo lo demás y ya mandé el mensaje. Justo después de enviar el mensaje me llega el maldito paquete y yo en el mensaje le escribí al señor de la tienda, le digo, ¿sabes qué? Está mi batería, no me das número de rastreo porque, no, en este envío no había número de rastreo y todo lo demás, entonces, este, me sorprendí. La tienda, o sea, es amazon.co.jp obviamente y la tienda obviamente todo está en japonés, incluso el vendedor es una tienda japonesa que es Aosora Nihon Mise, o tienda japonesa Cielo Azul o algo por el estilo, que es una tienda que precisamente vendía la batería. Les voy a poner el link en la descripción ahí para que vean a lo que me estoy refiriendo, igual todo está en japonés, no se va a entender nada, pero eso quería mostrarles para que vean de lo que estoy hablando. Y quiero también hacer un video a ver, para comparar la batería original con la batería que tengo ahorita en este celular, entonces no podría estar haciendo el video porque no puedo mostrarles las dos baterías al mismo tiempo, porque necesito una batería que esté dentro de este celular para poder grabar, pero quisiera mostrarles más o menos eso. Y voy a abrir entonces la batería y después de hacer este video voy a disculparme con, bueno, voy a disculparme, pero voy a más claro a enviar otro mensaje al vendedor diciendo que ya me llegó, que no se preocupe. Ah, y les decía que estoy sorprendido porque la verdad yo pensé que como la tienda, el vendedor es japonés y todo, o sea, el nombre de la tienda del vendedor es japonés, por ejemplo, estás en Amazon y dices tal objeto, digamos batería, y dice buy Samsung, es decir que Samsung es el que te vende, pero, o sea, no es Samsung, o sea, sí es Samsung el que te vende, pero obviamente Samsung necesita distribuir por otras partes, entonces ahí se pone el nombre de la tienda, entonces el nombre del vendedor es, o sea, el nombre del vendedor es Samsung, pero el que distribuye la tienda Aosora Nihon Mise, o la tienda de japonés Cielo Azul, y bueno, entonces yo pensé que obviamente pensé que era una tienda de aquí, de Japón, que ciertamente es una tienda de aquí, de Japón, pero pensé que tenían las baterías de aquí, entonces por eso me sorprendí porque se estaban tardando demasiado, y dije, o sea, ¿por qué se demoran como dos semanas para traerme una simple batería que puede estar aquí, hasta en Tokio, incluso puede estar en Tokio, hasta, si estuviera en Tokio más o menos lo entendería, pero este, es una tienda que está aquí en Japón, entonces ¿por qué se demoran tanto? Y el tema es que después me puse más o menos a investigar el nombre del dueño de la tienda y todo lo demás, y resuponé, esa tienda no está aquí, esa tienda, o bueno, puede que esté aquí, pero esta tienda, este, esta tienda lo importó, yendo al punto, esta robada fue importada. Y es bastante gracioso porque incluso aquí en el logotipo y todo lo demás, dice, certifico que los particulares dados en esta declaración de aduana son correctos, este artículo no contiene ningún artículo peligroso ni indeclarado, este artículo no contiene, este, artículos no declarados o peligrosos o artículos prohibidos por la legislación o las regulaciones de las aduanas o empresas postales. He cumplido con todos los requerimientos que necesitan llenar aplicables para poder exportar bajo las leyes federales y regulaciones. Y aquí está, pues, este, vale 10 dólares la batería original, pero, este, aquí me costó más, me costó como 10 mil, pongámosle 8 mil, 9 mil 260 yenes, como que casi 10 mil dólares, casi 100 dólares por cuestiones de importación. 10 dólares la batería original y por la importación y todo lo demás, este, multiplica eso por 10, 10 por 10, 100. 100 dólares una batería original, que no está muy lejos del precio que podría encontrar en Ecuador. Entonces, este, ya les muestro, este, a ver cómo me va con esta cosa, espero no llevarme una mala sorpresa. Entonces, aquí está, obviamente, la dirección de la tienda en inglés. La tienda ha estado en Estados Unidos, salió de ahí, salió de Estados Unidos y la trajeron en Japón. Entonces, prácticamente, esta batería está importada. Y yo no sabía, pues, ya te digo, yo me imaginaba que la tienda estaba aquí en Japón. Entonces, por eso me sorprendí, porque se estaban demorando demasiado para una simple batería. Que, de una tienda que está aquí en Japón, que se demore tanto para una batería, el transporte de una batería, pues, me estaba preocupando. Pero, ahora entiendo por qué se me está demorando tanto. Y ya me sospechaba, pero, la verdad, no me lo creí. Esta robada importé. Ahí lo tienen, un ecuatoriano en Japón, importando una batería original desde Estados Unidos. Ya está, ya abrí la caja. Ya abrí la caja, está vacía, nada por aquí, nada por allá. Obviamente, viene empaquetado, porque, bueno, ya está importado. Tienen que tener cuidado de cómo mandan con los aviones. ¿Quién se resiste a esto? ¡Yay! Se batería nueva, bitches. ¡Yay! Y aquí está, aquí dentro, está, supuestamente, batería. Está pesadito. Dice, no enfoca bien el lente, pero dice, X000SI4R6N Samsung, código de la batería, que es el EB-F1M7FLU Batería, Packaging Grain O sea, es el nombre, el nombre de la batería, que es, el nombre de, el nombre que Amazon muestra del artículo. Y nada más. Necesito ambas manos para abrir esto, ¿será? O lo hago con una mano. ¿Qué dicen ustedes, ah? ¿Lo puedo hacer con una mano? ¿Qué creen? ¡Ah! Ya, chucha. Voy a tratar de abrir. Ah, el otro lado también necesita abrir. Vamos a ver qué tal. Ahorita tengo las manos resbalosas porque... Están lavadas. Entonces ya... ¡Ah! Eso. ¿Vale? Ah, entonces está mal embalado, otra cosa. Y vamos a sacar la batería en cuestión. ¡Carajo, mierda! Ya está. Salió el chucha. Bueno, caja normal, no tiene elogotipo ni nada. Y aquí está. La famosa batería nueva, chucha. ¡Ok! Aquí está. Muy bien. Entonces voy a proceder esto, a abrir esto. Y... Voy a proceder a abrir esto y les explico después más o menos las diferencias. ¿Ok? Aquí en esta funda dice... Dice... No se ve. Pero en la letra dice... A ver, déjame ver. Dice... Use only genuine battery to ensure a safe use. Usa solamente baterías genuinas. Utiliza solamente baterías genuinas para asegurarte el... Un uso seguro. Y ya, pues, Samsung y toda la robada aquí. Incluso aquí dice... Samsung. Me la creo. Y acá está, señoras y señores, chicos y chicas, damas y caballeros. Otakus y otakas. Otakus y otakas. Sí, tiene sentido. La batería original. Entonces, como no puedo... Este... No enfoca bien el lente. Les voy a mostrar más o menos la diferencia. Obviamente, me informé antes de comprar esto. Vi videos sobre YouTube que también explicaban cómo diferenciar una batería original de una genuina. Entonces, les voy a decir más o menos los puntos que me acuerdo. Primero, la batería esta de aquí, la original, que es la que tengo en la mano. Acabo de abrirla. Y es un poco brillosa. Es mucho más brillosa que las... Que las... Es mucho más brillosa que las... Que las falsificaciones. Que las... Que las... Falsificaciones. Claro, las... Las... Las réplicas. ¿Ok? Voy a limitarme a hablar acerca de la batería del S3 Mini. Porque también hay otros... Otros muchos que, bueno, puede variar, ¿no? Entonces, precisamente la... 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 La batería original brilla un poco más que las... Que las baterías, este... Replicas o falsificaciones. Pero por fuera como que es muy, 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 muy difícil darse cuenta. Entonces, primero... Este... Que vean que es un poquito más brillante, ¿no? Es mucho, mucho más brillante. Incluso dicen que si es que rascas... Si es que raspas más o menos aquí... Ah... Si es que raspas aquí... De ver... Y no se hace nada... Es que es original. Si es que raspas y empieza... Y en la parte que raspaste se hace más brillante, es falsa. Este... El papel... Todo este papel es una calcomanía. Es un sticker. Es una pegatina alrededor de toda la batería. Ah... Y... Tiene que tener el mismo color tanto por fuera como por dentro. Si es que le sacas la pegatina. Si le sacas la pegatina, no pasa nada. ¿Ok? ¿Qué más? Ah... Eh... Incluso las falsificaciones... Aquí tienes, este... Cosas como, por ejemplo, el código... El... El miliamperaje... El número de serie... Y la fecha de fabricación... Que es el 23 de julio del 2015. Incluso las falsificaciones tienen estas cosas. Entonces, es muy difícil darse cuenta solamente a simple vista. Entonces, eso es un poco más brillante. El color... Este color gris es un poco más brillante. Así... Brilla más la batería que la... Brilla más la original que las réplicas. Ah... Si es que rascas... Si es que rascas esta envoltura y brilla... Donde le rascaste, es falsa. La original, aunque le raspes, le rasques, no... No brilla más. Es... Es... Estándar. Y todo este papel... Todo este papel es una sola tira. Es una sola pieza puesta alrededor de la batería. Esta cosa negra no se sale... Está impresa. Está impreso en el papel. Entonces, esto... Esto no se va a salir. O... Tal vez sí. Sí, no. No, está impreso. Está... Es una sola pieza. Todo está hecho de una sola pieza. Y si sacas la pegatina... El color este gris... Del original... Tiene que ser exactamente el mismo al... Al... Al anverso y al reverso. Es decir, adelante y atrás. Las... Las falsas, por ejemplo, tienen aquí el color igualito. Pero si es que le sacas, tienen atrás pegamento. Y tiene... Tiene el color más brillante. Papel aluminio. Sí, eso. Esas son falsas. La original tiene ambos lados igualito. Aquí también me indicaron... Ah... Que no se ve bien, pero aquí tiene el polo positivo y el polo negativo. Al otro lado también. Pues el polo negativo y el polo positivo. Las originales. Las falsas solo tienen un triángulo. ¡Pah! Sí, ya les voy a mostrar cuando ponga la nueva en el celular. Este... Tienen solo un triángulo. Un simple triángulo. Ah... Aquí debajo... Vamos, vamos, Luz, ayúdame. Ah... Aquí debajo, este... La... Le estoy tratando de hacer contraluz. Este tiene... Este rectángulo aquí brilla. Por la parte de abajo de la batería brilla. Y esta separación es un círculo. Y no están separadas. Es más, es un simple... Es una sola hendidura de aquí debajo, así. Es una sola hendidura, pero la parte de en medio es un círculo. Las falsas creo que es un triángulo. Ya les voy a hacer una comprensión. Pero este solo... Brilla... Este rectángulo de acá abajo brilla. Y... Está grabado. Y... La parte de central es un círculo. Se separan por un círculo. Arriba también... Hay algunas que tienen tres o cuatro contactos. El mío tiene tres contactos. Eh... Positivo y negativo. Ah... Y... Aquí también si es que le haces a... Aquí también si es que le haces a contraluz. Si ves... Este cuadro de aquí brilla. Y los polos también brillan. Aquí positivo. Positivo y negativo aquí brillan. Ah... Vamos luz, ayúdame. Aquí está. Brilla. Las... Las... Este... Las... Las copias falsas. Si ven, brilla todo. Positivo. Y los tres metales y el negativo brillan. Igual que este rectángulo de aquí brilla. Esa es la original. Las falsas no brillan. Es el mismo material. No refleja la luz. Ah... Acá arriba pues tiene como que... Es un poco... Tiene... Está hundidito. O sea, no es una... No termina completamente redondo. Es como que redondo. Se mete. Sube. Hace una pequeña punta. Y otra vez sale así. Entonces es... Diferente. No sé si lo pueden ver. Chuta. Este lente está en la caca. Al otro... Aquí a este lado también. Si ven. A esto me refiero. Es como que... No es... No es solo... No es completamente redondo. Es como que en la parte... En esta esquinita de aquí. Esto tiene dos huequitos de aquí. Si ven. Acá abajo también creo. No, abajo no. Abajo sí termina completamente redondo. Redondo aquí. Redondo acá. Pero en la parte de arriba no. En la parte es un poco diferente. Ya. Eso con lo que puedo ver ahorita. ¿Qué más? Hay otras cosas que dicen que por ejemplo la batería original te viene en caja. No sé a qué se refería con caja. Pero la mía sí vino con caja. Entonces... Pero la mía... O sea, legalmente viene en la funda. Aquí en esta pequeña funda. Pero las falsas también te vienen como que también en la funda. O sea, no te venden en caja. La mía viene en caja porque está importada. No sé si es que las originales venden con ese tipo de caja o algo. No estoy seguro. Sí, precisamente eso. Otras cosas a tener en cuenta. Es que... Son los contactos. Por ejemplo, si tienes... Si tu batería original o si tu celular tiene cuatro contactos. Si la batería tiene tres. O viceversa. La batería tiene cuatro contactos. Si tu teléfono solo tiene tres. Mejor no utilices esa batería. Porque no es que sea falsa. Sino que tal vez te equivocaste y compraste una batería para otro celular que no es el tuyo. Por ejemplo, para la versión del S3 Mini. Hay varias versiones. Hay el i8190L. A ver. La versión genérica es el i8190. La versión internacional. La i8190L es la versión para Latinoamérica. Se diferencian en las bandas que reconocen y todo lo demás. Las bandas 2G, 3G que reconocen. Hay otra versión del mismo celular que se llama Galaxy S3 Mini. Pero el código es i8190N con NFC o CCC. Que es Comunicación de Campo Cercano o NFC. Como internacionalmente se le conoce. Hay otra... La i9200 o algo así. No estoy seguro que la venden por operadoras. Y también es el Galaxy S3 Mini. Pero las diferentes versiones pues pueden tener cuatro contactos. Creo que la de NFC tiene obviamente el chip de NFC. Y tiene cuatro contactos. La internacional que es la i8190. Este tiene cuatro contactos. No estoy seguro. Pero la i8190L. Que es este celular que tengo ahorita. Tiene tres contactos nomás. Y no tiene NFC. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Sí. Entonces voy a ver qué pasa. Y ya está. Esta es la batería que estaba puesto en el celular mientras grababa. Este... Y ya pues. Este... La podrán ver. Está hinchada. Ah... La original es un poco... Esta ahorita está hinchada. Ya les voy a explicar más adelante. No quiero estenderme mucho. Pero bueno. Esta ya les digo. A simple vista es muy cagado. Porque... A simple vista son exactamente iguales la original y la falseta. Por delante. Por detrás. Pero ya les digo. Hay que tener... Incluso miren. Esta es la falseta. Esta es la falsetonga. Y... Igual tiene el número de serie. Toda la caca. O sea, parece creíble. Pero no lo es. La calidad del texto. La posición del texto. La... La calidad. La nitidez del texto. Todo es muy diferente. A diferencia. O sea... Se nota con los ojos. Pero... Este... A simple vista ya te digo. Es difícil darse cuenta. Pero ya te digo. Por ejemplo. Date cuenta. Aquí ya te digo. Este es el triángulo del que te hablaba. En vez de los polos positivos o negativos. Tiene un puto triángulo ahí. Este... Acá abajo. Acá abajo. Este... Este rectángulo de aquí no brilla tanto. Este rectángulo de aquí no brilla tanto. Como debería. Y miren. Los polos negativos y positivos no brillan. Y no van a brillar. No brillan y no van a brillar. Porque... No están hechos del mismo material. Pues o sea. No están hechos para brillar. ¿Sí? ¿Qué más? Respecto... Ya le estaba rascando la... 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 La envoltura. Y miren. Ya les digo. Este color de aquí. Debería ser exactamente igual al revés. Pero pueden ver que es más brillante. Es falsa. Además cuando la pelas. Me la pelo. Ah. Saca chucha madre. Hay que tener que hacerlo con cuidado. Porque esta cosa es reflectiva. Y no quiero que me vean la cara. ¿Ya? Dentro de aquí. Dentro. Si es que tú la coges. Y la miras. Debería tener algún tipo de texto grabado. Ahí que diga. Samson. Alguna huevada así. Cuando. Cuando. Cuando peles. Cuando le saques. Cuando le des. Le peles. Claro. Cuando le peles. Cuando le quites la etiqueta. Tiene que tener algún tipo de texto. Algún tipo de texto detrás. Algún tipo de texto. Que diga. Samson. Alguna cosa. En este caso no dice nada. Está. Es completamente plano. Como pueden ver. Ajá. Y ya les digo. Este color de aquí. De adentro de la envoltura. No es el mismo que. No es el mismo gris. No es el mismo gris que. 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 Afuera. Si. Que más. Este. Si coges. Esta. Esta batería está hinchada. Pero incluso. Si es que es nueva. Si es que es una falsificación nueva. Y le pones al lado de una batería. Original. La originaliza un poquito más delgada. Este. Que. Que la falseta. Y hay algunas. Y algunas. Algunas réplicas bien. Unas réplicas bien hijas de puta. Esta. Porque precisamente. Las. Las baterías falsas nunca van a rendir lo que una batería original. Porque precisamente la cantidad de energía. La cantidad de energía que. Que pueden almacenar. Es muy. Es. Es pobre. Si. Y. Hay. Hay. Algunos. Ya te digo. Algunas. Hay. Hay. Algunas. Algunas réplicas que son para cagarse de risa. Porque. Esta por ejemplo. Más o menos. Es muy. 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 Creíble. Pero no lo suficiente. Ya te digo. Aquí se puede ver el pegamento. Si ves. No debería verse el pegamento. Ah. Y hay algunas personas. Este. Algunas réplicas que. Ya te digo. Esta es más o menos creíble. Pero. Hay algunas personas que. Obviamente. Rellenan. Les rellenan. Este. La batería con plásticos. Enmarcando. La celda de energía. La celda de energía. Tiene que. La original. Solamente tiene plásticos. Arriba y abajo. Como marco. Las falsificaciones. Tienden. Tienden a tener. Este. Tienden a tener. Tienden a tener un marco. Usualmente de. De plástico. Arriba, abajo. Izquierda y derecha. Este. Si tiene. Si la. La falsificada. Si la batería está enmarcada. Arriba, abajo. Izquierda y derecha. Por plástico. Es simplemente porque. La celda de energía. Es más pequeña. Por lo cual. Va a almacenar. Menos energía. Pero. Al ser más pequeña. Necesitan. Rellenar. Estos espacios laterales. Con plástico. Para que la batería. Te quepa. Dentro del celular. Para que no ande. Volando. Dentro del dispositivo. Entonces por eso es que rellenan estas partes con plástico. Para inflar la batería. Para hacerle el tamaño ideal. O sea. Para hacerle el tamaño que es. Y que entra en el celular. Y funcione. Sin problemas. Al principio. Pero obviamente después a la larga. Te sale más caro. Porque. Este. Ya te digo. Si es que. Enmarcas la batería. Falsa. La réplica. En un marco de. 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 De plástico. Significa que la celda de energía. Va a ser más pequeña. Por eso más pequeña otra vez. Tiene menos energía. Y va a rendir mucho menos. Así pues. Que más. Que más se me ocurre. No se me ocurre. Los contactos. Son de un color diferente. Este. Déjenme checar. Ya. Ya les digo. Ahorita. No me fijé en los colores de los contactos. Pero. Voy a revisar. Si. Precisamente. Los contactos. Este. La batería falsa. Tiene unos contactos. Más. Naranjas. Se supone que. La batería original. Tiene unos contactos. Más oro. Más amarillo. Más. Como ese color. Es más o menos. Como esa hoja. O como más o menos. Ese libro de ahí. Este. Estos contactos. Son más naranjas. Como que. Por ahí. Si ven. Son un poquito más naranja. Entonces. Este. Los contactos de la falsa. Son más naranjas. Que amarillos. La original. Tiene más amarillos. Contactos más amarillos. Y aquí. Pues por ejemplo. Como podrán ver. Los logotipos. Son todos del mismo tamaño. Incluso este logotipo de aquí. Del basurero. Es casi. Al ras. Terminan como que casi iguales. En la batería original. Este logotipo de aquí. De la basura. Este. Solo este. Es un. Es mucho más grande. Es mucho más grande. Y la línea de la X. Sobrepasa el resto de la altura de todos los logotipos. Entonces repasemos. Batería. Batería. Les voy a hacer lo que tengo aquí. La falsa. Batería falsa. Falsa. Triángulo en lugar de positivo o negativo. Este. Si es que le rascas. Puede ser que brille más. En donde le rascaste. Por lo tanto. Es falsa. Si es que le saca la embola. Ah. El logotipo. Todos los logotipos son uniformes. Ah. En la original. El logotipo del basurero es más grande. Ah. Eh. Si es que le rascas. Y en la parte en donde rascaste. Es más brillante. Este es falsa. En la original. No pasa eso. En la falsa. Si es que despegas. Dices que despegas. La pegatina. El color es diferente. El color. La contraluz es diferente. En la batería original. Tiene que ser exactamente. El mismo. Exactamente. El mismo color de afuera. Que el de afuera. Como el de adentro. Si le sacas la pegatina. En la celda de energía. Este. Vas a encontrar. Unas letras más o menos blancas. Este. Aquí dentro de la celda de energía. Dentro de la celda de energía. Vas a encontrar unas letras blancas. Que diga Samsung. O alguna cosa así. Ah. Y creo que no van a ser. No. No. Bueno. No sé. No lo voy a. No lo voy a decir. Para no desinformar mucho. Porque estoy desinformando. No entiendo. ¿Qué más? Estos. Acá arriba. Este. 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 Este rectángulo de aquí. Brilla. En la original. Brilla mucho más. Brilla. Exactamente la misma cantidad. Que los polos positivos y negativos. En la falsa. No. Este rectángulo de aquí. No brilla tanto. Y los polos positivos y negativos. No brillan. Ah. Ya te digo. Otra vez. Este triángulo. Es una falsa. Acá también tiene otro triángulo. Es falso. ¿Qué más? Acá debajo. Tiene. Esta. Esta unión de aquí. Es. Brilla un poco. Pero. En la original. Son. Estos. Este rectángulo de aquí. Es más grabado. Y la. La. La división. Es central. Es circular. Y se nota mucho más. La batería falsa. Es más gruesa. Que la batería original. Incluso si es nueva. La batería. Réplica. La batería falsa. Es más gruesa. Que la original. Este. ¿Qué más? Y. Y eso pues. Ya les digo más o menos. Cómo. Cómo. Cómo reconocer. Ah. Si es que no encuentran. En el último. Este. Si es que no encuentran. Lo que es. Este. Una fecha de. De manufacturación. Que es el último texto. De arriba para abajo. Este de aquí. Esta fecha de. De. Esta fecha de. Creación. Este. No se preocupen. También puede ser. Si checan todo. Que todo esté bien. Y lo único que falla. Es que. Que no hay fecha de manufacturación. Está totalmente. Bien. No. No pasa ningún problema. Porque puede ser una batería original. Sin necesidad de tener una. Fecha de creación. Ah. Entonces. Ahí más o menos. Les doy los tips. Esto es para la batería. Del. I8190. L. De Latinoamérica. No estoy muy seguro. Para el resto. De I8190. O I8190N. No estoy seguro. Pero bueno. Esas son mis pautas. Y este. Finalmente quisiera contarles mi experiencia. Con estas cacas de baterías. Este. Obviamente. Está de más. Este. De decir. Una cosa más. La batería original brilla un poco más. Este. La batería falsa. Es opaca. La. Mi experiencia con este tipo de baterías. Es una mierda. Es. Una mierda. Ah. Obviamente. Está. Por muy de más. Decir que. Yo fui. Yo compré esto en Ecuador. Obviamente. Y pregunté. Este. Este es el original. Sí, sí. El original. Que no sé qué. Cuánto cuesta. Veinte putos dólares. Hijo de puta. Es decir. Le pagamos al hijo de puta. Y nos dio esta batería. Es que yo no sabía. Cómo carajos. Usa una batería original. Ah. Entonces. Ya. Ahí está. Ya es mi segunda vez. Y cuántas otras veces. Me van a meter el dedo. Los hijos de perra. Los hijos de puta. Este. Mendiéndome cosas. Y simplemente estafando. Es su culpa. Y también es nuestra culpa. Por dejarnos estafar. Y no ir informados. A. A buscar. Este. Por no ir informados. A buscar lo que tenemos que comprar. Entonces. Es culpa de todos. Incluso también yo me culpo. Y me siento como la verga. Este. Entonces. Mi padre. Mi padre me dijo que había comprado esta batería. Este. Pero ya. O sea. Esta no es la batería que yo mismo fui a comprar con mi padre. Pero. Este. Con mi padre yo fui a comprar una vez otra batería. De estas. Para el S3 Mini a sí mismo. Y. Este. No. No me duró casi nada. Precisamente porque era falsa. Y este. Pero si. Ese día que fui con mi padre. Y digo. Disculpa. Estamos buscando batería. Batería. Para el S1. Sí, sí, sí. Después. Es original. Original. Sí, sí. Original. Que no sé qué. Que Samsung. Que no sé qué es. No. No ves. Sí. Si ves aquí. Veo Samsung. No sé qué. Sí, sí, sí. O como no sabía. Si le compramos. 20 dólares. Es caro. 20 dólares. Es caro. Este. Pero. Pero bueno. Aquí. La pude conseguir. La pude conseguir. La pude conseguir. La pude conseguir. Entonces. Precisamente no me duró nada. Y. Este. Este tipo de baterías. Precisamente. Pues como no. No están específicamente. Hechas. Por la. Por la compañía. No tienen ningún tipo de garantía. Ni de certificación. Y. Funcionan de. De una manera muy diferente. A la. A la batería. Precisamente. Original. Por eso. Este. Hay veces que estas baterías. Las. Obviamente la batería original. También puede sucederle. Pero las baterías. Falsas. Tienden a hincharse. Tienden a inflarse. Mucho más rápido. Que las baterías originales. Este. Esto sucede precisamente. Por. Por el calor. Primeramente. Por el calor. Primeramente. Si tienes una batería. Falsa. Va a inflarse de ley. Pero. Los factores que influyen. En la inflación. De esas baterías. Pues. Sien. Simplemente. Simplemente. Son. Primer. El calor. El calor. Porque estas cosas. Están hechas. Es una batería. De ion litio. Y ahí dentro. Hay unos químicos. Que quien sabe. Cómo carajos. Funcione. Yo. Era un pro. En química. En la secundaria. En mis tiempos. Del colegio. Era un genio. En esas huevadas. Pero ahora ya no me acuerdo. Y. Precisamente. Es por eso. Que se tiende a hinchar. Porque aquí dentro. Las reacciones químicas. Tienden a emanar un gas. Que es el H2. Di hidrógeno. O hidrógeno molecular. H2. Y por eso se tiende. Se tiende mucho a inflar. Entonces. Entre más calor. Este. Entre más calor haya. Pues los gases. Se expanden más rápido. Entonces. Si es que no estoy mal. Si hay un químico. Que me está viendo. Y dije alguna barbaridad. Pues discúlpame. Pero tengo entendido. Que por la ley de. No me acuerdo. Era la. Es la ley de. De los gases. Por ley de los gases. Tengo entendido. Que a más temperatura. Los gases. Se expanden más rápido. Y por eso es que se hincha. Este. Eso. Primero el calor. Segundo. Este. Utilizar cargadores no oficiales. Y eso va para. Tiene más para largo. Porque. Si ya me metiera en el dedo. Con un cargador de Apple. Si ya me metiera en el dedo. Con una batería Samsung. No me sorprendería. Que me metiera. Que ya me hubiera metido. El. Metido el dedo. Con un. Este. Con un cargador. Entonces. No sé si el mío sea original. No sé. No sé. Pero funciona. Entonces. Yo por las moscas. Estoy cargando con un USB. Así vergas. Eh. Cable cualquiera. Igual creo que funciona. Este. A cuidar las baterías muchachos. Porque esta cosa. Si se daña. Y hay que tener mucho cuidado. Porque hay veces personas. Este. Que. Hay videos en YouTube. Y estas cosas. No es chiste. Esta bobada puede explotar. Como ya les digo. Las reacciones químicas. Dentro de esto. Liberan lo que es el gas. Eh. De hidrógeno. De hidrógeno. O hidrógeno molecular. H2. Este. Al ser un. Eh. El hidrógeno. Un gas. Tan. Este. Volátil. Y aquí dentro. Tan. Fuertemente presurizado. Ah. Hay personas que dicen. Que como esta hinchada. Pues. Lo lógico. Es. Pues. Como un globo. Como una de estas. Burbujitas. Este. Si es que esta hinchado. Simplemente picarle. Y. Que salga pues el gas. Porque simplemente es gas. ¿Verdad? Pero este no es cualquier gas. Es el gas di hidrógeno. Es el hidrógeno molecular. H2. Entonces. Como esta tan fuertemente presurizado. Y el hidrógeno. Es altamente volátil. El. Hay videos en youtube. En donde le dan martillazos. Y le dan con. Con el estornillador. Simplemente para hacerle un huequito. Y. O sea. Con la química no se juega. Obviamente es divertido. Porque. Yo me acuerdo que en mi colegio. Química. No es química. Siene explota. Desearía yo haber sabido esto. Antes de. Durante mis tiempos de colegio. Para. Volar por. Volar en pedazos. Este tipo de cosas. Pero yo no tenía celular en el colegio. Este celular me dieron como regalo. Por graduarme del colegio. Entonces. Hay personas pues en youtube. Que simplemente. Que le dan martillazos. Y le dan. Le dan con el destornillador. Y todo. Hasta hacerles un hueco. Y esta cosa. Reacciona muy violentamente. Como. Shhh. 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 O sea. Vuelen pedazos. Sale fuego. Y toda la cosa. O sea. Es muy peligroso. O sea. Esto no se. Con esto no se juega. Pero yo no me la creía. Hasta que. Yo no me la creía. Hasta que en serio. Vi los videos. Entonces. Hay full videos. En donde puedes poner. Samsung. Battery explodes. O. Explosión de batería Samsung. O lo que sea. Esta cosa. Vuelen pedazos. La reacción de esto. Es muy. Hiper. Muy. Violenta. Cuando le. Cuando tratas de. De hacerte el genio. Tratas de poner. De ser genio. Tratar de. De desinflar. La. La batería. Pues es muy peligroso. Tener cuidado con eso. Entonces. Para que esta cosa se infle. Es. No. Es. Es muy malo tener. Mal. Fuertes variaciones. Especialmente si hace mucho calor. Hay que mantener el celular y la batería. Pues. Con cuidados adecuados. Con cuidados adecuados. Y. Que no esté muy caliente. Frío. Creo que no hay ningún problema. Pero. No. No congelado. No. Pero. No. No muy caliente. Este. Y cargar con cargadores oficiales. O. En su defecto. Con cargadores. Con un cable directo USB. O un cargador USB. No estoy. No tengo idea. Pero lo ideal sería con el cargador original. Entonces. La verdad es que. Si. Si me siento. O sea. Se siente chéverga. Se siente lo peor del mundo. Y. Ahorita. No estoy mandando tanto a la verga. Porque precisamente estoy alegre. Porque tengo batería en 9. Y ya puedo poder. Ya puedo seguir haciendo videos de un ecuatoriano en Japón. Ya acabando el semestre. Muy tarde. Pero igual. Este. Tengo pensado. Tengo pensado una sorpresita. Pero bueno. No sé si todavía les tengo que decir. Eh. Pero bueno. Entonces. Este. Por ejemplo. Si vos coges. Tu batería. Si sospechas que tu celular empieza a funcionar extraño. Este. Sácale la batería. Y hace esto. Si la batería hace eso. Bú. O la batería es falsa. O la batería ya está. O eso puede ser original. Pero ya está en mal estado. La batería no debería girar libremente. Tu. Este. Es como una caja. La batería debe ser como una caja. Si tu le. Si tu le golpeas. Este. No. Gira. Si ves. No. Gira. En cambio aquí. Si es que tu le das un golpecito. Esta cosa gira. Gira nada más. Eso está mal. La batería. Si la batería gira. Este. Ya. Es una señal de alarma. Y también. Tenemos que decir que también mi celular giraba. Mi celular giraba. O sea. Yo le ponía. Y yo. Y el celular giraba. Y así como que. What the fuck. Porque precisamente la batería estaba hinchada. Entonces. El celular también se hincha. Y nos deja cerrar la carcasa. Si es que el celular empieza. Este. Bueno. Entonces yo como. Yo no sé como carajos le hice para sobrevivir con esto. Pero sobreviví. Y. Las consecuencias. Las consecuencias trágicas. De tener que usar este tipo de baterías falsificadas. Este. Son desastrosas precisamente para ti como usuario. Y para el celular también. Y su vida útil. Entonces. Por ejemplo. Yo con esta batería. Estas baterías. Estas baterías falsas nunca van a cargarse al 100%. Nunca se van a cargar al 100%. Por más que. El software te lo diga. El sistema operativo te indica. Esto nunca se carga al 100%. Como nunca se carga al 100%. La medición. La medición del sistema operativo. Siempre va a estar errada. Con un cierto margen de error muy grande. Entonces. Este. Nunca vas a tener una precisión 100% del nivel de batería que te queda. Entonces puedes cargarles más. Y puedes. Este. Empezar a dañar. Entonces el celular. Por ejemplo. Con esta batería. Yo puedo tener tranquilamente 90% de batería. Y me pongo a grabar un video de. Hola que tal. Yo soy Bayron 1 4. PAM. Se apaga el puto celular. Y empieza a reiniciarse. Es un bucle. Es un. Es una repetición infinita. De reinicios. De reinicios. Y se reinicia. Y se reinicia. Y se apaga de la nada. Es como que. What? Y precisamente. Si es que el celular logra arrancar. Del 90% de batería. Que supuestamente tenía. Ya tengo 0%. Y toca volver a cargar. Y mantener esa cosa siempre cargada. Ah. Esa cosa. Si es que. Y me arrepiento. Y te. Wally. Si ves esto. Discúlpame. Me disculpo. Desde el otro lado del planeta. Mi amigo. Si me dijo. Loco verás. Cuando. Recién me compraron el celular. El man me dijo. Y claro. Como recién está comprando el celular. Es batería original y todo. Pero dice. Loco verás. Tendrás cuidado. Este. Cuidarás. Cuidarás la batería. Que es lo primerito que se daña. Yo no le hice caso. No dejen conectar el cargador durante toda la noche. Eso se llama carga overnight. O carga durante toda la noche. No lo dejen. Porque el celular. El celular. El celular. Este. Si te indica. Pues. Este celular. Al menos te indica. La batería ya está al 100%. Desconecte el cargador. Entonces. Hazle caso. El celular. Sabe lo que está haciendo. Los desarrolladores que hicieron ese mensaje. Para que aparezca cuando está al 100% de batería. Son gente mucho más inteligente que nosotros. Y han estudiado más que nosotros. Ellos tienen mucho más conocimiento. Y saben de lo que están hablando. Saben de lo que están haciendo. Entonces mejor. Hagámosles caso. Y eso es una actitud bastante ecuatoriana. Yo me arrepiento de eso. No es que yo. Este. La tenga. O que se yo. Pero. Es una actitud bastante ecuatoriana. Que decir. Siéntate. Y no te sientas. Y como que dice. Párate. Y no te quieres parar. Es la mala gana de hacer las cosas. La. La huevada de llevar la puta contraria. Entonces es como que. Es como que dice. Estudia. Y eso. A la gente. O sea. Se cabrea. Y por llevar la contraria. Por. Por simple. Joda. No estudia. Estudia. No estudia. Este. Dice. Cuida. Cuida el celular. Y ya al día siguiente. Ya le robaron. Ah. Que se yo. Ah. Siéntate. Dice. No. Como así. Como así. Y que no se sienta. Después dice. Que se yo. Cualquier cosa así. Lo mal llevado que son los ecuatorianos. Después es simplemente así. Y eso me caga. Porque. Precisamente. Este. Si. Hasta que no te pase. No haces caso. Y es. Y así. Y así. Y por eso estamos como estamos. Entonces mi amigo así me dijo. Me dice. Loco. Verás. Cuidarás la batería. Yo no le hice caso. Yo siempre dejaba toda la noche cargando el celular. Y. Precisamente. Por la. Sobrecarga. Si es que dejas conectado el cargador. Cuando ya está al 100% de batería. Y el sistema operativo te avisa. Ya está al 100%. Desconecta el cargador. Pues desconectalo. Y deja que se descargue la batería. Así precisamente. Si no le hice caso. Ahí están las consecuencias. Una pésima experiencia de usuario. Con unas baterías de estas. ¿Qué más? Eso. Entonces el celular se puede apagar de la nada. Se puede empezar a reiniciar de la nada. El porcentaje de batería empieza a portarse como imbécil. O sea. Tú ya tienes 100%. Y después. Este. Tras dos minutos. Ya tienes 80%. 80%. Y es como que. What. Y después. Este. Vuelves a ver solamente para ver la hora. Y tienes 50%. Después de tres minutos. Es como que. Fuck. Esta huevada ya da mal rollo. Entonces como que. Hay que cuidarse de esas cacas. Y precisamente puede ser el problema. Precisamente de la batería. ¿Qué más? Y después precisamente. Si es que le vas a meter un nuevo ROM. Si es que sabes. Si vas a flashear CyanogenMod. O algún otro sistema operativo. De Nova Fusion. Este. O Carbon. Carbon. O otro sistema operativo. Es. Muy recomendable. Calibrar la batería. Yo ya voy a hacerlo ahorita. Buuuu. Voy a hacerlo ahorita. Toca calibrar la batería. Para evitar cualquier tipo de cosas. Porque. Hay un archivo en el sistema operativo. Que almacena. Los progresos. Es como que un registro. Como que un diario. De. De. Cuando se ha cargado 100%. Cuanto. Cuando se ha desconectado. Y. Cuanta carga tiene. Cuanta carga me queda. Cuanta carga. Me cargue ayer. Este. Y todas esas cosas. Es como un diario. Es un archivo binario. Dentro del sistema operativo. Entonces. Que tu cambies el sistema operativo. Hay que calibrar. Para que. Calibrar la batería. Para que. Ese diario. Que. Que. Tiene registros de la otra versión del sistema operativo. Se borre todo. Y empiece. Borrón y cuenta nueva. Es lo mejor. Porque. Y si no vas a empezar. Este. Con errores. Tipo. Que. La batería no marca. No marca. El porcentaje específico. Entonces. Es porque. Precisamente. La batería. Se está mostrando. En base. A los registros anteriores. Entonces. Es mejor. Hacer borrón. En cuenta nueva. Y empezar a. A. Como se llama. A calibrar. Hay mucha información de eso en internet. No quiero meterme mucho más en el tema. Ya creo que voy media hora de video. Alguna cosa así. Con todos los clips que voy a meter. Sinceramente. Tenemos que empezar. Como que un cambio. Hacer. Hacer un cambio por nosotros mismos. Y este. Ya he dicho muchas veces. Este. Ir. Informados. Eh. Ir informados. De antemano. Antes de cualquier. De comprar cualquier cosa. O frenar y hacer cualquier cosa. Pues. Simplemente. Este. Informarnos muchísimo de antemano. Y. Para poder. Estar seguros. De que es lo que vamos a podernos encontrar. Y. Preguntar. Acerca de que es lo que queremos. Pues. Este. En este caso conseguir. Puede ser con baterías. Con celulares. Con cualquier cosa. Porque también los hay. Celulares falsos. Hay computadoras falsas. Adaptadores falsos. Cargadores falsos. Cables falsos. Hay. Todo. Todo eso hay falso. Pues. Y es muy fácil caer en la. En la trampa. Es muy fácil. Este. Terminar estafado. Es muy fácil ser engañado. Porque precisamente no tenemos esa. Esa. Ese. Esa. Te chucha. Tienes que levantarte. Y este. Ir a la tienda. Informado de antemano. Ir a la tienda. Dice disculpa. Tienes no se que. Una batería. Si si que es original. A ver déjame ver. Y los manes te van a dejar ver. Usualmente te dejan ver. Entonces déjame ver la batería. Y tu. Como ya estas informado. Pues la checas. Biasamente. Y dices como que. Ok. Ah. Si. Simplemente. Bueno. No se. Eh. Ir a la tienda. Y es que. Es que la peor. La mejor forma. Precisamente. Precisamente. O sea. No es precisamente. Como que para ser amables. No. En esta cosa. Creo que no se puede ser. Muy amable. Que digamos. Entonces. Y simplemente. Ir a la. A la tienda. Y. Si bacán. Deja ver. No. Esta no. Esta no. No es original. Dices. Si pero si es original. No. No es original. No loco. Te estoy diciendo que no es original. O sea. Yo. Yo. Yo vengo acá. A comprar. Yo. Yo vengo informado. Yo sé lo que quiero loco. Y yo sé. Que vos me muestras esto. Y esto no es original. Y esto no es original. Simplemente hacerles quedar un ridículo. O al menos hacerles caer en vergüenza. O alguna cosa así. Pararnos. O sea. Párate. Y diles. O sea. Ciertamente. Este. Demuestra que tú sabes más que ellos. Demuestra que tú. No eres cualquier. A cualquier persona. A la que te. Le van a poder simplemente. Ser fácil de engañar. O sea. Le dices. Sabes que no. Esto no es lo que quiero. O sea. No tienes el original. ¿Dónde puedes conseguir el original? Alguna cosa. Hacerles caer en vergüenza. Alguna cosa. Y no les compres. Que no te estafen. Que no te roben. Que no te engañen. Porque. Están haciéndote a las tres al mismo tiempo. Y vos. Ah. Súper rico en el culo. Porque te están engañando. Te están mintiendo. Te están. Estafando. Y encima de eso. Te están robando plata. Y simplemente. Beneficas para ellos. Párate. Párate. Y diles. No sé. Ve informado de antemano. Así. Porque simplemente. Hay que empezar a cambiar. A empezar un cambio. Por nosotros mismos. O sea. Si nosotros empezamos el cambio. Pues. Este. Si. Empezamos el cambio. Pues. Seguramente. Algo hemos de poder de hacer. ¿No? A los quedar en ridículos. A los quedar en vergüenza. Esa es mi horrible experiencia con baterías. Y este en Ecuador es el pan de cada día. Ignorancia. La ignorancia aprovechándose de la ignorancia. Corriendo como un círculo vicioso. Es nuestra culpa. Y es culpa de ellos también. Se da ganas de mandarlas a la mierda. O asesinarlos por incompetentes. Pero. Eso. Entonces. También creo que está en nosotros. Este. Antes de ir a cualquier robada. Informarnos bastante. De lo que vamos a hacer. Vamos a comprar. Lo que necesitamos. Y toda esa cosa. Y preguntar en lugares. Más o menos. Este. A. Oficiales. Y tener en cuenta. Que puede sonar caro. Una batería original. Porque ciertamente. Las baterías falsas. Cuestan mucho más barato. Pero al final. Lo barato sale caro. Por tratar de ahorrarte. O es unos tres. Unos diez. Quince dólares. En una batería. Pues me voy a comprar la original. Que. Que te va a ahorrar. Después de dólares de cabeza. Créeme. Y te va a ahorrar plata. O sea. Te va a ahorrar plata. Las. Las. Las baterías estas. Cuestan. A la larga. Esto cuesta. Full. Cuesta. Mucho más que una batería. Si hubieras comprado una batería original. Al principio. Bueno. Creo que no voy a seguirme quejando más. Soy un ecuatoriano en Japón. Y estoy aquí en la casa. Porque ya estoy. Bueno. A punto de terminar exámenes. Y bueno. En vez de estar mostrándoles algo de Japón. Yo aquí. Mandando la verga. Quejándome. De mi existencia. En este planeta. Quejándome de haber nacido. Repitiéndome. Repitiéndome de haber nacido. En este planeta. En donde la gente. Se engaña. En unos a los otros. Y bueno. Todo lo demás. Pero ese es el tema para otro video. Muchas gracias. Otra vez. Yo soy. Bueno. Deja tus comentarios. Y comparte estos videos. Sí. Pues déjame cualquier duda. Sugerencia. Comentario. Compártelos. Si quieres. Suscríbete. Y checa mis otros videos. Hay muchas personas. Que me vienen a preguntar. Este. Que saben. Que soy de Japón. Y dicen. ¿Cómo fuiste a Japón? ¿De dónde eres? ¿Cómo eres? Este. ¿Cómo fuiste a Japón? Yo también quiero ir. ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuánto? Pues primero miren mis otros videos. ¿Ya? Este. Porque ahí explico más o menos que soy estudiante de universidad. Que estoy de intercambio. ¿Dónde vivo? Este. ¿Cómo le hice más o menos? Y todo eso. Porque bueno. Que me pregunten todo eso. Cada rato en los comentarios pues. A pesar de tener una audiencia muy pequeña. Y me place contestar sus comentarios. Repetir la misma respuesta es. Me caga. Me caga repetir la misma respuesta. Entonces. Chequen mis otros videos ahí. Cualquier cosa. Ahí les respondo. Muchas gracias otra vez. Comparte este video. Y. Difunde la cultura. Difunde cultura. Difunde la información. Este. Para ver si es que podemos. Empezamos a cambiar poco a poco. Empezar a cambiar nosotros mismos. A. A ver si podemos hacer algo. Si no el mundo ya está podrido. El mundo está podrido. Demasiadas personas están podridas. La Idiagami. Versión en español latino de Death Note. Mierda. Yo me estoy extendiendo demasiado. Gracias otra vez. Soy Byron14R en Japón. Y nos vemos la próxima. Chao.